hola qué tal que la gracia del señor jesucristo more en su vida estrenamos una nueva serie en el canal sobre preguntas y respuestas donde durante 30 minutos vamos a estar respondiendo a las preguntas que tienen los espectadores sobre ciencia filosofía y teología esto se lleva a cabo a través de un live que yo hago semanalmente en mi canal de tiktok en mi página de tiktok para ayudarle a las personas por ejemplo a preguntas específicas abajo están marcados las preguntas con el tiempo en el cual comienzan para que usted solamente con un clic pueda acceder a la pregunta que le interese también le recuerdo que hay algunas partes donde hay unos pequeños cortes pero es para darle mayor fluidez y también cuando hay interrupciones sobre ruido en el ambiente así que sin más los dejo con la sesión de preguntas y respuestas víctor gurmán dentro de tu postura vez más celebrar la navidad yo lo que veo mal por ejemplo es que usted la utiliza para libertinaje pero ya que no se sabe qué día nació jesús el lindo que el mundo conmemore el nacimiento de jesús eso incluso predica el evangelio ahora evidente que el mundo por ejemplo todos los tergiversa y el diablo todos los tergiversa y ya hoy en día la navidad es una un desastre total pero si usted puede celebrar su navidad en familia conmemorando el nacimiento de cristo la encarnación que usted sabe evidentemente que no nació ese día célebrelo sea feliz predica la otra el evangelio al al que no cree o al que no es cristiano dígale tú sabes que se celebra hoy el nacimiento de jesucristo aunque no la fecha exacta se conmemora ese 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 día el salvador vino a la tierra no es esa fecha repito pero conmemoramos conmemoramos ese día ya porque se complican muchos no ven que lo que se quiere es la esencia del ser humano y la esencia es la salvación amén dime entonces si esa y ya era una joven o doncella de una virgen mira yo tengo un vídeo hablando de eso qué pasa hay dos palabras hay en isaías evidentemente la palabra no necesariamente tiene que ser una virgen o sea no necesariamente tiene que ser una virgen porque la palabra también puede ser una doncella hay dos palabras alma y lo que es la palabra betula tú me entiendes ahora como te dije en el comentario anterior como no tengo un estudio ahora mismo sobre eso yo respondí la pregunta hace tiempo y si te lo doy bien matizado eso es evidente que en isaías no necesariamente tiene que ser una virgen puede ser una joven una doncella lo que tiene que tener la edad suficiente para casarse ese como la palabra tú me entiendes es eso ahora mateo lo que extrae el principio tú me entiendes espiritual de la profecía y te lo da ya sea que la dice ahí a 7 14 sea una doncella o una virgen la biblia si dice que maría en el momento que estaba con jesu era virgen no sé si me entiende mateo lo dice no yo mateo dice que maría era virgen y salía embarazada etcétera y josé como era justo no quería informarla le iba a dejar secretamente porque pensaba que le había pegado cuernos porque el pensamiento natural mi mujer se la embarazada y me dice que le despide tu santo le digo ahí hay que dejarse me pegaste cuernos me entiende ahora la biblia dice que josé no conoció a maría hasta que no dio a luz su hijo ese oye me dame ponerte lo aquí y mira que no estoy compitiendo con ningún maurillo ni nada de eso a mí no me importa su vida de ese muchacho realmente que se convierta y se convirtió en que sigue enseñando ya lo estoy diciendo para que no piense que yo diga que estoy discutiendo con él o algo sino lo que tú me estás diciendo dice aquí mateo 1 25 dice pero no la conoció hasta que no dio a luz a su hijo primogénito al primero de lo que ellos tuvieron y le puso por nombre jesús es evidente que josefo como había dicho y los demás evangelistas enseñan que jesús tenía más hermano bien entonces a menos ahora que la palabra conocer era que ellos no se conocían nunca y después que maría parió por allá fue que se encontró con josé en el camino y dijeron mira yo soy josé y tú eres maría así vamos a casarnos no conocer es tener relaciones sexuales cuando te dice conocer la desnudez de tu hermano no es que tú lo viste es que tú lo haga lo agarrate me entiende tanto libro para tratar de entender la biblia pero la verdadera teología la enseña el espíritu santo amén mi hermano ahora por mí pausa menos libro y más espíritu ahora ahora ayúdame eso eso lo hacen los hermanos de mi hora para que para que tú tenga un buen entendimiento pero si jesús es dios porque padre porque me has desamparado yo aplique en el aire pasado filipense dice 2 del 5 al 8 haya puesto en vosotros el sentir como también en cristo jesús el cual cristo jesús siendo es decir existiendo en forma de dios no estimó el ser igual a dios está claro es verdad como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de ciervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz es evidente que la naturaleza humana del hijo de dios en la cual dios se encarnó y estuvo en la tierra al tener todo el pecado de la humanidad en su cuerpo se desvincula de dios de dios la comunión que tenía por el hecho de que dios no es compatible con el pecado tú me entiendes de la única forma que dios tiene tiene cercanía al hombre es por la muerte de cristo que se hace en la cruz del calvario y ya dios te ve como ve a cristo y por eso hoy en día todos tenemos acceso a acceso al trono de la gracia cosa que antes solamente era un sacerdote y si estaba en pecado se iba jesús carrasco entonces los árboles y los peces y los demás se crearon solo en los no son días literal hoy ahora que se crearon solo yo dije que dios da una orden fiat divino se llama eso fiat mandato divino dios dice produzca la tierra árboles que crecan y den frutos según su género entiende él le da una orden a la tierra y la tierra comienza a germinar vegetación me entiende no es de que quede la nada a menos que tu sateo y lo creas y lo cual es una inconsistencia porque cómo se pueden dar toda la variedad de de plantas que existen hoy en día y demás o sea cómo puede diversificarse tanto la vida así de que a través de una sola célula o sea nomás que meterme en ciencia para no complicarme con eso que no todo el mundo que no todo el mundo maneja eso eres testigo de jehová no no soy testigo de jehová el testigo de jehová si creen cristo como señores salvador y como dios que viene a morir por nuestro pecado se salva porque eso lo que exige la biblia solamente porque sigue siendo pentecostal en las iglesias evangélicas y bautistas pienso que crecerías más no me hermano el crecimiento lo del espíritu y tu búsqueda con dios y invertir en la literatura sobre sobre el cristianismo yo no voy a crecer en ningún lado porque el crecimiento eres tú y la comunión con el espíritu que lo da me entiende en la iglesia miguel núñez yo tuviera sentado igualito como tú en la iglesia donde yo estoy me entiende porque ya te exigen hacer cursos y este tipo de cosas para tú llegar al pastorado y ese tipo de cosas y me entiende y hoy en día la gloria esa para dios yo puedo hablar con cualquiera de ellos con cualquiera de ellos sentado y hablar y no pasa un curso no sé si me entiende y tengo los libros de él también allá arriba lo estoy hablando no dije por ego sino para que sepan de que no siempre un título es lo que te acredita que tú sabes que hay muchos teólogos por ahí hablando mucha tontería es el ángel de jehová el mismo jesús tú crees que dio por ejemplo allá arriba en su trono antes de bajar a la tierra se tiene que transformarse en un ángel para venir a hablar no era un ángel que evidentemente tiene más preponderancia algún rango tenía allá arriba así como tienen los arcángeles bueno como el arcángel porque al canal un solo que dice la biblia que miguel luego nadie y ya me entiende un ángel que dio man que dio mandaba y le ponía su nombre tenía autoridad y hablaba de parte de dios porque así es igual que un rey cuando un rey mandaba una gente a decir algo se podía decir literalmente que lo que él decía lo decía el rey porque lo que hablaba en el nombre del rey eso usted lo puede ver la biblia sólo enseña muchísimo entonces no tiene que ser ese así lo es no importa pero no tiene que ser necesariamente jesús específicamente ese porque jesús estaba en una forma preexistente en espíritu siendo dios entonces es uno no un muchacho mandado de que que dios dice de que teniendo la misma dignidad de dios y compartiendo la misma naturaleza me entiende y la misma esencia y los mismos tributos yo le voy a decir que mira eso va para allá abajo convierte de un ángel y dile de tobra no mandaban ángeles señores en el cielo hay legiones la determinación háblame sobre eso que es filosófico yo la bleya yo la ble dios sabe todo pero al mismo tiempo por ejemplo aunque dios sabe todo y no se puede cambiar la voluntad de dios en el tiempo el hombre como un agente moral libre tiene elección de tomar tres elecciones siempre o sea siempre tiene tres posibilidades dentro de su elección es decir yo puedo ahora mismo apagar el light y ponerme a comer verdad yo puedo seguir con el light y no comer y yo puedo seguir con el light y comer en el light tengo tres opciones ahora mismo que pasa dios sabe cuál es la que yo voy a tomar pero también sabe las posibilidades que yo tengo de cambiar de opinión y de tomar otra decisión pero ninguna cae fuera del campo de del campo de la cosmovisión de dios tú me entiendes ya sea que yo ahora mismo haga así mira me comentaré para venezolana me posee venezolana fue y le de verdad que sí o que me quede aquí o que apaga el light las tres opciones dios la sabe ahora dios no me esforza a hacerla yo la hago pero no escapo del reconocimiento de dios por eso dios lo sabe todo y eso es iniciante al mismo tiempo el hombre es libre la pregunta mía es porque fueron tres magos lo que le llevaron ofrenda jesús cuando nació no fueron tres la vida no lo dice la biblia dice que fueron unos magos del oriente y ya y le llevaron oro incienso y mirra y por eso se infiere de que al llevar oro incienso y mirra fueron tres personas pero que tú sabes si fue un un carruaje de oro un carruaje de incienso un carruaje de mirra y se necesitó más de más de tres personas para llevarlo o si una sola gente en un carruaje pudo poner una parte de oro de ciencia y de mirra y llevarlo o dos personas no lo dice no se puede no se puede decir más de lo que la biblia dice eso de que gaspar me echó libertas a la vida no lo dice tampoco me entiende yo me quedo hasta donde dicen mago de oriente porque ellos sabían del nacimiento de cristo porque el libro de daniel se escribió allá en babilonia y el libro de daniel se permaneció en babilonia y las 70 semanas que hablaban cronológicamente cuando iban a ser el mesías entonces ellos llegaron en un tiempo estimado claro no llegaron el mismo día de su nacimiento fueron como dos años después pero ya eso era por la cronología que ellos tenían por el libro de daniel de las 70 semanas son lo mismo una gran parte de babilonia se convirtió cuando daniel tuvo allá por favor repite eso sobre la omnisciencia de dios el libro verdrío ya yo lo dije mira dios ya no me pongan más comentarios que yo me voy ya para yo poder comer que tengo la comida ahí no quiero dejarle a nadie con con pregunta dios ve tú eres libre verdad de tomar tres elecciones a lo largo de toda tu vida verdad que si dios ve tanto la elección que tú tomas como las dos opciones que tú tengas para hacer otra cosa que no sea esa entonces cualquiera de las tres que tú tomes no es capaz de la omnisciencia de dios porque él sabe la elección junto con las ramificaciones de selección que tú puedas tomar de no hacer eso o de hacer otra cosa en lugar de eso y no hacer lo otro me entiende entonces nada escapa la omnisciencia de dios pero dios no te forza a hacerlo tú me entiendes pasa lo mismo con adán y eva que ya yo lo expliqué en un vídeo búscalo en youtube que no voy a hablar más de eso puede uno enamorarse de ti me acaben bien pero ven acá me dice de que de que outing vaca mi patrón yo tengo mi grasa mi patrón que me hace arepa venezolana la voy a dejar cristiana sana doctrina filósofa apolojeta tengo mi hija mi familia dime yo no puedo dejar eso pero por qué magos sino profetas porque eran astrólogos no eran de que magos en el sentido de que desde que sean trucos de magia eran astrólogos que estudiaban las estrellas y los astros eran como los astrónomos de hoy en día pero sin los telecopios y sin la tecnología puede recomendarme una página para estudiar yo mccarton grace to you gracias a vosotros de john mccarton la 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 Gracias por ver el video.